Algunos piensan de que usted es pro haitiano y que usted es antidominicano Yo soy pro dominicano ¡Poderosos, poderosas! ¡Salud! ¡Y buena actitud! ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Y aquí estamos en Telesistemas porque hoy vamos a entrevistar a una de las leyendas del periodismo dominicano Vamos a entrevistar a Uchi Lora, ¡acompáñenme! Y estamos aquí en Telesistemas, parece que ahora se unieron todos los grupos Estaba viendo abajo que Coral TV, Teleantillas y Telesistemas están unidos Y estamos, como les dije, en la presentación con el periodista Uchi Lora Una de las personas, una de las instituciones del periodismo Y sobre todo porque es un hombre que tiene mucha credibilidad Y hoy me ha aceptado pues la invitación a la entrevista de la semana Uchi, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, a tu orden Uchi, vamos a hablar un poco Porque también este canal está dirigido mucho a la comunidad dominicana en el exilio Y a la comunidad en el exterior Yo siempre he dicho, la gente me pregunta sobre República Dominicana Sobre qué es República Dominicana, cómo es la sociedad dominicana Y si es un buen país para abrirse paso, para emprender Yo les digo que viendo lo que pasa en Chile, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Bolivia Este es un país que tiene una estabilidad envidiable dentro de la región latinoamericana Pero usted que ha vivido aquí es una persona que sigue día a día los aconteceres de Latinoamérica ¿Estoy yo en lo correcto o estoy un poco equivocado en esa apreciación de la estabilidad que hay en la República Dominicana? Bueno, te voy a decir dos cosas Lo primero es que nosotros solo tenemos exiliados económicos Aquí no hay nadie desterrado Son tiempos que felizmente lo superamos ya hace mucho Lo de los exiliados políticos Tenemos exiliados económicos, tenemos millones Ahora, sobre la estabilidad Sí, hay cierta estabilidad, pero es la estabilidad de la miseria Y es la estabilidad de la desinstitucionalización del país Eso es estabilidad Un sistema que tiene un crecimiento económico importante Pero ese crecimiento económico no toca a las mayorías No toca a los más pobres De manera que tenemos muchas tareas pendientes por delante Hay estabilidad en el sentido de que aquí cada cuatro años se hacen elecciones Pero no podemos afirmar que sean elecciones libres Porque aquí tenemos una fórmula Y es que el que llega al poder Le entra inmediatamente, entra en corrupción Toma una fuerza económica tremenda Y con esa fuerza económica es muy difícil sacarlo del poder Esa es la fórmula dominicana A eso algunos le llaman democracia Los dominicanos más conscientes Le llaman una sociedad desinstitucionalizada Y secuestrada por la corrupción y por la impunidad La impunidad es institucional No es una intención de alguien No, no Aquí se hizo una constitución en el 2010 Para que el presidente controle Quienes son nombrados como jueces Controla las dos partes de la justicia Todos sabemos que Antes no era así Siempre ha habido influencia Pero aquí se hizo institucional Se constitucionalizó el control del presidente Sobre los demás poderes Todos sabemos que la democracia Depende en gran parte de la división de los poderes Esencialmente del poder ejecutivo El legislativo y el judicial Bueno, aquí se hizo una constitución en el 2010 Que le permite al presidente Ser el que decide la elección de los jueces Y él es el que nombra Eso ya existía antes El ministerio público De manera que el procurador general de la república Es nombrado por el presidente Pero el fiscal anticorrupción También es nombrado por el presidente Eso es cobrar de Arcel Walter Para darte una idea de los efectos de eso De todos los países involucrados En cobros de sobornos Para darle obras a la Odebrecht Este país Es el que menos consecuencias legales Ha tenido para los que cobraron los subros Y Venezuela, por supuesto Bueno, sí, es verdad El colmo aquí es Que sencillamente Se sometió a unos cuantos exfuncionarios De gobiernos anteriores Pero ninguno del gobierno actual Donde se firmaron más contratos con Odebrecht Y los más grandes también Pero esas obras no figuran en el expediente Entonces El presidente de la Suprema Corte de Justicia Es un miembro del comité central del partido de poder Del partido de la liberación dominicana Los miembros de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia Que es la que tiene que dilucidar los casos de corrupción De cinco jueces, tres son cuadros políticos del partido de gobierno Por lo tanto hay absoluta impunidad Entonces Es muy fácil llamarle democrático a un régimen así Para justificarlo Pero el que cree de verdad en la democracia No le puede llamar democrático a un régimen así Ahora, desde el punto de vista de las libertades públicas Y las libertades civiles Que ahorita están cuestionadas en Bolivia Están cuestionadas en Chile Están cuestionadas en Colombia inclusive En mi país, en Venezuela Hay una dictadura, señores Y se los digo Y se los digo a todos los venezolanos Hay una dictadura en Venezuela No hay democracia, no hay institucionalidad Aquí en República Dominicana Se respetan las libertades públicas y civiles En muchos casos Lo digo por experiencia propia Yo siempre hablo del punto de vista Como bloguero que soy periodista Desde mi punto de vista en este momento Las libertades públicas en general Se respetan en la República Dominicana Mucho más que en tu país, sí Eso está claro Pero Venezuela no es el parámetro Por el que tenemos que medir Desgraciadamente Entonces, ok Aquí, por ejemplo Tú hablas de las libertades públicas Por ejemplo El periodismo El periodismo libre Nuestra profesión El periodista Marino Zapete Fue sacado del canal Donde tenía su programa Porque denunció Que el hoy candidato presidencial Y ex ministro de Obras Públicas Don Gonzalo Castillo Le dio Un contrato Sin licitación Sin cumplir Con la ley de compras Y contrataciones Un contrato De 15 millones de dólares A una hermana Del que es Procurador General De la República Y que fue El que armó El expediente de Odebrecht Obviamente Excluyendo A Gonzalo Castillo Que hoy puede ser candidato Para presidente Bueno, pues el periodista Marino Zapete Que reveló los detalles De ese contrato De 15 millones de dólares Fue sacado del canal No, yo he estado preso En más de una ocasión En los gobiernos De Balaguer Que algunos Le llaman el padre De la democracia ¿Estuviste preso? Sí, varias veces Y fíjate que yo nunca Aunque eso no sería un pecado Si lo fuera Pero yo nunca he militado En nada Ni en partidos políticos Ni en asociaciones Y cuando era estudiante Tampoco Grupo estudiantil Nunca Yo no Por mi temperamento Yo no puedo Ser parte de una Organización Porque cuando digan Que hay que decir Que esta mesa es azul Yo voy a decir No, es crema Entonces yo Yo me autodescalifico Para formar parte De cualquier tipo De organización Ahora Me metieron preso Me amenazaron de muerte Varias veces Mataron a compañeros míos Es decir No eran amenazas En el aire Me perseguían Me vigilaban Eso ya no ocurre Hace mucho tiempo Pero eso no ocurre Pero cuando le hablas Golpeado al gobierno Como decimos en Venezuela Cuando le hablas Golpeado al gobierno Dice Con tu estilo Por supuesto Esto que tú dices Porque Lo que hemos seguido En las redes sociales Lo que sabemos Quién es Unchilora Internacionalmente Marino Zapete Altagracia Salazar Y Unchilora Son referentes De la prensa internacional Dominicana Sabemos que cuando tú Voceas En el buen sentido De la palabra Y tú hablas fuerte El gobierno No te dice Lo dice Unchilora O sea No has recibido Esas amenazas O sea No, no Tengo que decirlo No se meten conmigo Yo tengo la suerte La dicha De trabajar En una empresa Cuyo propietario Sabe lo que es Ser dueño De un medio De comunicación Y si lo presionan A él La presión No me la pasa A mí Si es que lo presionan ¿Verdad? Yo tengo ya Veinticuantos años En esta empresa El 97 Si yo tengo 22 años Y no me voy Si tú me ves fuera De esta empresa Di que me botaron Porque yo no me hago Justamente Porque Para el ejercicio De mi profesión Tengo todas las garantías Yo digo Todo lo que creo Que debo decir Todo el que habla Coge el riesgo De equivocarse Y el que habla Todos los días Sin duda Que se equivoca Todo el día Lo que si Garantizo Y yo creo Que la gente Lo sabe Es que cuando yo Me equivoco Me equivoco yo Porque nadie Me manda equivocar Decía Díaz Rangel Díaz Rangel Que paz descanse Que cuando un periodista Se equivoca Y no lo dice Pierde creibilidad Pero que cuando Reconoce que se equivoca La gente gana creibilidad Y para las nuevas generaciones Para ustedes Youtubers Que piensan Que porque manejan Un canal Son periodistas Pero Les voy a hacer Una pregunta Muy importante A Uchi Lora Hay un eslogan Que dice Un leitmotiv Que dice Lo que dice Uchi Lora Es verdad ¿Por qué? Porque lo más importante Que debe tener un periodista Es la credibilidad Y de esto vamos a hablar ahora Y esto no lo voy a cortar Ni lo voy a editar Porque lo que va a decir Uchi Creo que es muy importante Y le quiero preguntar A Uchi Esto para que se lo diga A las nuevas generaciones Y a las generaciones De periodistas Palangristas O payoleros Como se dicen Aquí en la República Dominicana Esos periodistas Que piensan Que lo más importante Es el dinero Y no es verdad ¿Cómo hacer Uchi? Y disculpa Que te tutee Adelante Para buscar Para conseguir Lo más importante Que debe tener un periodista Que es la credibilidad ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo hace un periodista? ¿Cómo debe hacer un periodista Para ganarse La credibilidad De la opinión pública? Bueno, la credibilidad Bueno, la credibilidad Tiene una característica Que uno nunca puede perder De vista Para conseguirla Hace falta mucho tiempo Un ejercicio Correcto Durante mucho 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 tiempo Ahora se puede perder En un minuto Por lo tanto El que Vende Su voz Consigue Cosas materiales Aquí en este país Eso lo pagan Muy bien Aquí cualquier periodista Que se quiera vender Lo hacen Rico 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 De la noche a la mañana Ahora bien La verdadera riqueza Que tiene un comunicador Es su credibilidad De eso depende su trabajo Y esa No se compra Esa se construye A través Del tiempo Del tesón Y del sacrificio Hay que decirlo Después que tú la tienes ¿Cómo tú la vas a tirar Por ahí? Entonces no estoy diciendo Que yo tengo la credibilidad Lo que sí queda claro Para Volver a lo que Estábamos hablando Hace un momentito Es que Si digo algo Que no resultó así Me equivoqué Y me equivoqué Yo solo Y nunca por un interés Tampoco Ni para favorecer A este o aquel Nunca He estado involucrado Ni Con ningún gobierno Con ningún presidente Con ningún candidato Con ningún partido político Nunca En 53 años de ejercicio He tenido la suerte De que han pasado Muchos partidos Por el poder A lo largo De ese medio siglo Y piquito Y Mi hoja de servicio Como comunicador Está en Críticas A todos Y cada uno De los gobiernos Que han pasado Críticas también A la oposición Cada vez que hace Algo mal Sin embargo La crítica Debe estar centrada En el que gobierna Porque es el responsable De resolver los problemas Eso es así De manera que Ese ha sido mi trabajo No me creo que soy Como alguna gente Que dice Yo soy esto Y soy aquello No Yo trato de hacer mi trabajo Bien todos los días Trato Lo intento Con todo el deseo Y con toda la buena intención Eso es lo que yo hago Si tu mamá te dice Que te quiere Confírmalo Con otra fuente Dice la sala de reacción De investigación Del Chicago Tribune ¿Qué opinas tú de eso? Como periodista Sí que siempre Se debe Constatar Y El periodista Debe ser incrédulo Por principio Sí, sí, claro Confirmar todo Sí, confirmar todo La noticia Siempre tiene dos caras No En cada hecho Noticioso Hay diferentes Personas Y sectores Relacionados Hay que procurar Lo que dice Cada uno Para contrastar Las versiones Y hay que tratar De ser objetivo Y yo digo Objetivo No imparcial Yo creo que El Periodista Para mí Concepción Personal Debe ser imparcial En una sola cosa En la política No critico A los que Apoyan un partido Un candidato Un gobierno No Cada uno hace Lo que entiende Que debe de hacer Yo no lo hago Pero creo Que el trabajo De un periodista No es decirle a la gente Por quién votar Porque eso es Subestimar Y abusar De la credibilidad Y de la libertad Personal además Y de la libertad Personal Exactamente Hay que Plantear Lo que yo creo Que 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 no se puede Ser imparcial Es En las cosas Que andan mal En la sociedad Yo creo que si Yo veo una injusticia Si yo dijera Bueno Yo soy imparcial Eso no sería imparcialidad Eso sería Complicidad Con el que Está causando La injusticia Y claro Ante una injusticia Yo no puedo ser imparcial Ayer me llegó Una frase De Abraham Lincoln Que decía Si Estaba con Un grupo De personas Y le digo Si yo le digo Que la cola Del perro Es una pata Y el perro Tiene cinco patas ¿Cuántas patas Tiene el perro? Le dijeron cinco Le dicen No El perro Tiene cuatro patas Aunque nos quieran decir Que la cola Es una pata Claro Que es muy buena anécdota No la conocía Ahí la tienes Pero mira Tuve la oportunidad De pronunciar unas palabras Frente al presidente de la república El actual Danilo Medina En ocasión De que Le dieron el premio nacional de periodismo Que es un premio que se da aquí a una carrera No a la labor de un año Y como los viejos Nos hemos ido muriendo Entonces quedamos poco Entonces me tocó a mí El premio Hace un par de años Y tuve la ocasión De De pronunciar unas palabras Porque así es como Se hace esa ceremonia El protocolo Sí En el palacio de gobierno Y Aproveché para explicarle A todos los presentes Pero sobre todo Al presidente de la república Cuál es la función del periodismo En una democracia A mi entender Y lo comparé Con el dolor físico Dije que el periodismo Debe ser El dolor de la sociedad Me refiero a lo siguiente Aunque la mayoría de la gente Tiene una connotación negativa Del dolor físico En realidad Si no sintiéramos dolor Nos caeríamos muertos Sin darnos cuenta El dolor es una alarma Vital Para estar vivo Claro Ok Entonces Yo creo que esa es la función Del periodismo En una sociedad Poner el dedo Donde hay una infección Para llamar la atención Para que se atiende Desinfección Y por eso Para mi el periodismo Tiene que ser Eminentemente crítico Con todo el que merezca La crítica Pero sobre todo Con las autoridades Que son las responsables De impartir justicia De aportar De crear Una sociedad Con instituciones Porque el gobierno A través de instituciones Es un gobierno horizontal Con representación De todo el mundo Lo peor Lo peor Es la verticalidad Una cabeza Un individuo Que manda Ordena y manda Y hay muchos tipos Diferentes De dictaduras Porque a veces Los lobos Los lobos Se presentan Como lobos Pero muchas veces Se visten de ovejas Si lo sabemos nosotros Bueno Ustedes tienen Una dictadura Yo no tengo duda De eso Hay otra dictadura Que se cubren mejor Que se disfrazan mejor Uchi ¿Qué opina Es lo que se disfrazan mejor Para decirte una cosa Que puede ser frecuente En cualquier país Cuando me dan la noticia De que alguien se murió Yo mando un periodista Y cuando vean El cadáver O las honras funerarias Entonces Si Yo estoy en la funeraria Aquí está Entonces yo digo Murió fulano Fíjate Eso es muy delicado Imagínate tú Lo que le pasa A la familia Del que está vivo Y dicen Que está muerto En un medio de comunicación Que está muerto Piensa en su madre Piensa en sus hijos Piensa en su esposa Piensa En los amigos En todo el que lo quiere Eso es un daño Irreparable Que se causa Desde el medio de comunicación El medio de comunicación Tiene un poder muy grande Y hay que tratar De usarlo bien Uchi Ahora vamos a hacer Preguntas cortas Y rápidas Y después la pregunta De la audiencia Uchi ¿Quién Crees tú Que la gente me pregunta ¿Cómo ves tú En este momento Si fueran las elecciones ¿Quién ganaría las elecciones Hoy En la República Dominicana? No sé qué partido ¿O cómo tú ves las cosas? Sería una irresponsabilidad Si gana tal o cual Nadie lo sabe Eso Además De aquí a las elecciones Del año que viene Pueden pasar muchísimas cosas También ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Mí? ¿Tu libro favorito? Bueno Tengo muchos libros ¿Cuál es el que más Te ha impactado? ¿El que más te ha llenado? Te voy a decir La historia de las indias De Bartolomé de las Casas ¿Por qué eres aguilucho? ¿Por qué te gusta Nazalina de Ceballos? Soy santiaguero Los aguiluchos Tienen una frase Que soy aguilucho Desde chiquitito Yo no Yo no soy aguilucho Desde chiquitito Yo soy aguilucho Desde antes de nacer Como decía un amigo mío Antes de que tu papá Y tu mamá se conocieran Ya tú eras aguilucho Sí Exactamente ¿De dónde? Tú te llamas Luis Eduardo Lora ¿De dónde viene el nombre de Uchi? Yo soy el menor de 11 hermanos Y Y fue lo que aquí llamamos Una chepa ¿Por qué? Casi una casualidad Porque Yo soy el menor de 11 Pero el que me seguía Me llevaba 6 Es decir que Bastante Bastante Sí Entonces Un hermano me llevaba 6 Un hermano me llevaba 7 Y Cuando yo estaba pequeñito Mi mamá siempre me dijo Mi nombre completo Luis Eduardo Entonces ellos pronunciaban Uchilalo Gracias a Dios Que la última parte desapareció Yo no sé por qué No sé quién la quitó Quizá mi mamá Que era educadora Y dijo No pero Si yo le pongo Uchilalo Lo voy a desacreditar Claro De chiquitito Sí Entonces se quedó Uchi Y tú sabes que aquí En la República Dominicana Abundan mucho los apodos Aquí todo el mundo tiene apodos Había una costumbre Antes de poner nombres larguísimos Porque se quería honrar Al papá Al mamá Al papá Al abuelo Al tío Y entonces le ponían 6 nombres A un muchacho Que se pasaba la vida Perdiendo tiempo Escribiendo su nombre Por eso yo a mis hijos Les pongo un solo nombre Y que no pase de dos sílabas Si yo me pongo a calcular El tiempo que yo les ahorro En la vida Además tu apellido tiene dos sílabas No, Lola Dos sílabas Luis Eduardo Lola Uchi Lola Sí ¿Qué tipo de películas te gustan? Acción, romance, comedia Me gustan mucho las comedias Las comedias bien hechas Las películas románticas No me llaman la atención A menos que haya un argumento sólido Me gustan las películas de época Y no me gustan las películas de fondo muy intelectual Porque mi trabajo me hace pensar mucho todos los días Y el cine es un escape Exacto Entonces no quiero ver complicaciones en un argumento Cuando tengo que bregar Con tantas complicaciones reales todos los días Este trabajo está lleno de problemas que tú tienes que ver Tú tienes que ver al que sufre Mi papá decía que a él le gustaba mucho las películas de acción Esas de mentira Terminator y cosas Me decía Sí Hermano, con tanto problema que hay en la vida No va para el cine a relajarse Echar bromas A olvidarse A creerse sus embustes Decía él No olvido Esta anécdota Que estábamos viendo una película en televisión De unos mafiosos Que inventaban muchísimas cosas para robar, para traficar Y mi mamá que era educadora Dice Quita eso Y yo ¿Por qué? Me dice Mira todo el trabajo que pasan Esos bandidos Y aquí El presidente de un escritorio Hace cien mil veces más que él Sin pararse de un escritorio Entonces esos son chivitos Al lado de lo que tenemos Otra pregunta ¿Crees en Dios? Sí señor Pero no tengo ninguna religión No Es decir Creo en Dios Pero no en todos los que dicen ser sus representantes Otra pregunta ¿Qué tipo de comida te gusta? Me gustan muchas cosas Mis carnes favoritas Conejo Conejo Cordero Pato Y Había una carne que yo decía que no me gustaba por Sosa Que es la de pavo Hasta que mi esposa Que es Esperta culinaria Me dijo Vamos a ver si es verdad que sos Y hace unos platos con pavo increíblemente deliciosos De los países que has visitado ¿Cuál es el que más te gusta? Puedes escoger dos Bueno Me han gustado mucho Pero Entre esos dos tiene que estar Nueva Zelanda Porque Es un país que tiene un sistema Absolutamente democrático Absolutamente Seguro Fíjate como combina las dos cosas Hay gente que dice Muy Equivocadamente Que La seguridad solamente Se consigue Con mano dura ¿No? Ese es un país democrático Donde hay seguridad Y donde hay absoluta libertad Y tolerancia Para todo el mundo Y donde el Estado es mínimo Donde el Estado prácticamente No tiene injerencia Sino En salud, educación Y seguridad Lo que más me gustó De ese país Hay dos detalles Uno La campaña electoral Se reduce De tal manera Que tú no ves propaganda En las calles No, no Hay un solo sitio Donde se pueden poner rayas Y cada partido pone una Y tiene que ser del mismo tamaño Y el que quiera ir a ver Pasa por ahí Y la verdad Ya No embajan ciudades Porque alguien quiere Sacrificarse por la patria Y la otra cosa Que me gustó mucho es Que allá En cada obra pública Ponen una valla Pero esa valla No tiene propaganda Para el gobierno Como se suele hacer aquí Gracias al presidente Fulano Esa valla Dice Este edificio Se construyó En tal fecha ¿Verdad? Entonces El diseño Lo ganó La oficina De arquitectos Tal y tal Y tal En el concurso Número tanto Ellos hacen La obra Se reparte Entre muchos Entre muchos Constructores Te dicen Todo el que participó Si esa escuela Se cae Todo el mundo Sabe Entonces Ese es uno De mis países Favoritos Hay muchos otros Me gusta mucho Suecia Me gusta mucho Canadá Que también Tienen esa particularidad De que Hay Absoluta seguridad En un ambiente Democrático En un ambiente De libertad Bueno de hecho Si tú eres Nacionalizado Canadiense Puedes llegar a ser Primer Ministro Por la Constitución No es que eres Canadiense Por nacimiento Si tú eres Canadiense Tú puedes llegar A ser Primer Ministro Y además La actitud De ellos Hacia los Inmigrantes Es un país Donde Tú pides Cualquier Información Y viene Entré Inmediatamente A aplicarte Y ayudar Eso es muy importante Y ese país Esos dos países Canadá Y Suecia Tienen una seguridad Social Que es un himno A la solidaridad Humana Ahí nadie Tiene que gastar Un centavo En cuestiones Médicas Desde Un problema Sencillo Hasta la operación Más Complicada ¿Cuál es su música Favorita? El merengue Uchi ¿Qué opinas tú Sobre Ahí dicen que Entre gustos y colores No han escrito Los autores Pero Hablando del merengue Patrimonio de la humanidad Patrimonio intangible De la humanidad ¿Qué está pasando En República Dominicana? Yo soy salsero Me gusta mucho Me gusta mucho La música en general Escucho mucho Música clásica Música en inglés Me gusta mucho La música latina La música La salsa El merengue Todo lo que tiene que ver Con esa fusión Afro Afro Africana Con los instrumentos Occidentales ¿Qué está pasando En la República Dominicana Que no escucha No escucha merengue Escucha tembó Y reggaetón Y además letras muy malas Y muy Muy soeces Sin embargo Si tú te vas Por ejemplo A Santiago Donde se presentan Músicos de merengue Típicos Es lleno Varias veces a la semana No en los fines de semana Tú vas un lunes Y hay fiestas De merengue típico Y es lleno Merengue típico Es el perico rimpiado Es el perico rimpiado Pero ¿Qué pasa? Aquí el gusto musical Fue formado por unos dictadores Que eran las emisoras de radio Entonces se usaba la payola Se usa todavía Es decir Suena Lo que te pagan El que paga No el que es bueno Y El músico bueno Difícilmente paga Porque sabe que su arte Tiene calidad Entonces No quiere imponerlo Con dinero El que paga Es el que sabe Que lo que hace No tiene La calidad Para pegarse solo Entonces aquí Pega el que paga Una vez Dijo aquí paga El que pega O paga Para que no Pegara El que se yo Pero aquí Pega el que paga ¿Y quién paga? El que hace Los de peor calidad Bueno tenemos Pero hay gente Como Juan Luis Guerra Por ejemplo El Torito Mira Tú sabes una cosa A Juan Luis Guerra Lo ponen aquí Pero no mucho Pero Efectivamente No paga No tiene que pagar Los genios Ahora no tienen que pagar Y algunos Para que le oigan Las cosas Que ponen por paga También lo ponen Para que le oigan Al programa Eso también se da Pero Eso no se refleja En el hábito Aquí en cualquier discoteca Ponen toda esa música Y hay un grupito De muchachitos bailando Cuando suena un merengue Va todo el mundo a la pista Hay mucho más gente Cuando suena un merengue Pruébalo Para que tú veas El merengue Es inherente A los dominicanos Es Una de las pocas Expresiones Del arte popular Auténtico De este pueblo Que queda en viva Si no la única Por eso Creo que hay que hacer Todo para preservar Y Fíjate que En la mayoría De los países La música folclórica No es muy popular Salvo fundamentalmente En el Caribe Y es que en el Caribe Se unen los elementos Se unen los elementos De todos nuestros orígenes Mira la maraca Es un indígena La tambora Aquí La tambora dominicana Pero tiene una clara ascendencia africana Es un tambor De cuero Los atabales Los bongóes Que se tocan En Cuba En Puerto Rico Y entonces Las cuerdas españolas Ahí están nuestros tres orígenes Las cuerdas españolas Aquí después Las sustituyó En la corduilla En alemán Por una circunstancia Muy especial La guitarra Sin amplificación Que no la había No se escucha Con el sonido De la tambora y la huida Y el acordeón Sencillamente suena mal Pero es un instrumento Muy limitado Casi no tiene tonos Y desplazó a la guitarra Por eso Pero ese mismo defecto De que tiene pocos tonos Es la gran virtud El acordeón No tiene tonos menores Que son los que comunican La tristeza Entonces el merengue Siempre es alegre No importa lo que diga la guitarra Mira Tenemos un merengue Y te puedo citar mucho Que se llama Siña Juanita Oye que brano Hay siña Juanita Hay siña Juanita De por Dios Siña Juanita Se me muere el niño Y no tengo medicina Me hace falta Cuarto para ir a la botella Vendo el gallo Bolo La puerca Bola en China Lo vendo Todo lo que tengo Y el estribillo dice Se me muere el niño Tiene toferina Me hace falta Cuarto para medicina Oye que drama Ponle la alfombra Musical del merengue Se me muere el niño Y todo el mundo gozando Y tiene toferina Eso es el merengue No tiene tristeza Y eso ha formado El temperamento Dominicano Dominicano siempre Le ríe a la vida ¿Verdad? Si señor Dominicano Y yo lo he vivido El dominicano Podrá no darte de beber Pero así no tenga dinero Así no tenga plata Así tenga Un aguacate De tu casa De su casa No te va sin comer Así es Así es Ahora si La pregunta de la audiencia Le pregunté a Uchi Lora Muchas preguntas Muy buenas Pero hay una Que me llamó la atención Y es sobre La unificación De la isla Y algunos piensan De que usted es Pro-haitiano ¿Verdad? ¿Verdad?